Donde quiera que se encuentre el compa Fernando Vizcarra Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es Como navegaba el hombre, déjenme explicarle el bien Muy a gusto se paseaba por su pueblo de Aldama Una tundra a toros gris, patrullando a la semana Siempre fue muy buen amigo, nunca lo voy a olvidar Una cosa era el negocio, más brindaba su amistad Inteligente del niño, ya traía serio perfil De los carnales del barrio, fue creado en la Infonavit Nadie te enseña a ser fuerte, la vida te obliga a hacerlo Donde quiera que te encuentres, siguen vivos tus recuerdos Compa Fernando Vizcarra siempre te recordaremos Su cacharro y ese Fernando, a quien siempre cuidará Alejandra, su amada esposa, siempre estuvo en primer lugar Carlos Nayeli y sus hermanos, doña Lorena y su mamá No existe nada más valioso, la familia es prioridad Ha sido muchas las hazañas de una, les voy a contar Fue blanco de un atentado, de que la alcanzó a librar Existe mucha incertidumbre, nadie sabe que pasó La esperanza nunca muere, hasta luego no es adiós Nadie te enseña a ser fuerte, la vida te obliga a hacerlo Donde quiera que te encuentres, siguen vivos tus recuerdos Compa Fernando Vizcarra siempre te recordaremos